CUNY STORIES Multiplicaciones Multiplica por cuatro, cuatro Multiplica por cuatro, cuatro Cantemos la tabla del cuatro Cuatro por uno, cuatro Cuatro por dos, ocho Cuatro por tres, doce Cuatro por cuatro, dieciséis Cuatro por cinco, veinte Cuatro por seis, veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho Cuatro por ocho, treinta y dos Cuatro por nueve, treinta y seis Multiplica por cuatro, cuatro Multiplica por cuatro, cuatro Cantemos la tabla del cuatro Cuatro por uno, cuatro Cuatro por dos, ocho Cuatro por tres, doce Cuatro por cuatro, dieciséis Cuatro por cinco, veinte Cuatro por seis, veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho Cuatro por ocho, treinta y dos Cuatro por nueve, treinta y seis Multiplica por cuatro, cuatro Multiplica por cuatro, cuatro Cantemos la tabla del cuatro Chupi, 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 dale me gusta Y suscríbete